hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo tutorial en esta ocasión mostramos una solución a lo que es el daño más frecuente de lo que es esta raqueta mata mosquitos y es que las baterías las baterías son de muy mala calidad duran muy muy poco y es la falla principal de estas raquetas estas baterías en algunos vídeos se dice que car recargar las ha sido para batería líquido para batería pero pues es algo que es momentáneo y después vuelven a fallar o a veces simplemente no funciona entonces que vamos a usar este tipo de baterías recargables que son muy fácil de conseguir 186 50 de 3.7 voltios y vamos a usar lo que es este módulo de control para las baterías para la carga de las baterías aquí lo podemos observar y cómo es la conexión bueno muy fácil la batería vamos a acercar aquí un poco como podemos observar va ahí donde dice b más y b menos listo siempre conservando la polaridad b más b menos soldamos ahí los dos cable citos que iban en esta batería igual como vemos tiene su polaridad van a ir a los extremos van a ir a los extremos en este caso aquí y aquí negativo y positivo listo tal cual como iban aquí listo entonces tenemos batería en los puntos internos los dos cable citos que son este amarillo y este azul que iban aquí en esta batería viejita van a ir en los extremos positivo positivo y negativo ahí podemos observar la conexión y aquí ya nos quedaría para organizarlo de alguna manera y que podamos cargarlo de esta manera ya podemos hacer que la carga pues dure mucho más vamos a hacer la prueba vamos a oprimir aquí algo metálico que paso algo se zafo ahí listo entonces ahí tenemos esta manera de mejorar lo que es nuestra raqueta entonces le repito B más B menos la batería nueva y aquí en los extremos la conexión negativa y positiva de donde iba nuestra batería listo bueno entonces esto se llama un módulo módulo para cargar baterías de baterías recargables de este tipo listo es súper económico súper baratísimo igual en la descripción del video les dejo exactamente el nombre o algún link donde lo puedan conseguir gracias por vernos y nos vemos en un próximo video tutorial y 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